Aquí está la candidata por el distrito de Tambo de Mora, Ana Melba Ravíe Y seguimos Tambo de Mora, que ahora canta así mi pueblo Ae, 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 Melví en la alcaldesa, ae, 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 con el PRI mi cuerpo progresa Este domingo 5 de octubre el PRI tiene que marcar Juntos a Mepi el estadio ya es una realidad Vilma León, Marca el PRI Y Cruz Verde, Marca el PRI Olaya, hoy Marca el PRI 12 de Mayo, ya Marca el PRI Nuevo Tambo de Mora, Marca el PRI Zona Centro, Marca el PRI Calle Nueva, Marca el PRI Chamberí Marca el PRI Marca el PRI Y San Luis Marca el PRI Ae, 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 a, con el PRI mi cuerpo progresa Este 5 de octubre, Marca el PRI Melvi Rapínez, alcaldesa Alcaldesa 2015 En Tambo de Mora, Marca el PRI 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 Marca el PRI